Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII, estamos aquí con nuestros héroes y muchas más gracias por estar ahí un día más y vamos a pasar un buen ratillo, sí señor. Estamos aquí junto a Larsa, ya sabéis, que al final se nos ha liado otra vez y tenemos que dirigirnos hacia Bur Omi 6 ¿ok? Esa es nuestra misión y ahora Bur Omi 6 está lejos, al este pues tenemos que ir hasta Tomás por el Saco, gente ¿vale? Tenemos que ayudarlo tenemos que ayudar al Imperio, ojo, tenemos que ayudar al Imperio para que no se monte una guerra ¿vale? Por lo del Marqués y Vayne y todo el rollo y... para evitar la guerra y recuperar nuestro trono, o sea, el trono de Ash, y así recuperar Dalmasca y... ya pues posicionarnos mejor también vimos aquella escena del hermano de Vash que... no me acuerdo si se llama el nombre es que tiene un nombre tan extraño algo con B no me sabe el nombre, tío y una muchacha que no sé quién es como iban con las con las armaduras no sé quién sería en el que decían que que Larsa parecía que lo estaba haciendo bastante bien como estaba como infiltrado aquí con nosotros ¿no? y... y que al final pues lograría su objetivo ¿no? a ver hay que ir para allá sí, porque aquí nos mataron en la parte esta de aquí de la izquierda nos mataron esos bichos asquerosos esos bichitos azules esos perros azules ¿vale? eran... no sé nos metían hostias de 400 500 y 500 no sé tienen mucho nivel no sé y ahora pues nada he guardado aquí ¿vale? he cogido un poquito he cogido ya el mapa y todo eso y... y... necesito 140 puntos con as de licencia tengo 87 ¿vale? para poner el bastón ¿y este? ¿y ese bicho? bueno, acaba de guardar aquí qué guapo ¿no? ah, que este es amigable tú qué chulo ¿no? vale, va para el otro lado no por aquí vale joder, con el aliento dulce eso a los huevos vale, deja a Larsa durmiendo otra vez vale, échale un un beso del príncipe ¿qué es esa barrera mágica, tío? ah, pues también mireis la guía que creo que teníamos alguna misión secundaria ahí en el... en los campamentos de los Garif, eh creo, eh ¿esto qué es, tío? bol, bol no puedo atacarla, hostia no y esta barrera, tío vaya aquí en medio, tío pues no podemos pasar todavía por ahí no imagen setéorica también sombra, vale guiles 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 y un éter podrían darnos alguna magia alguna movida, ¿no? estaría guay, tío vale, ya hay otra barrera, tío vale, pero es por ahí el camino, eh vale vale ¿qué es? ¿qué es? la lluvia nos denies nuestra pasión ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? no yo ¿qué es lo que significa? ¿cómo deberíamos llegar a eso? ¿como deberíamos hacer una apariencia? ¿como deberíamos hablar sobre aquí? yo pensé que te dejaste por bien ¡hey! nuestros elegantes son pobres ¿fran? ¡Baltheer! esto es lo que tú como solo yo ¿oh? ¿estás el Eleteze? el nethercite te preocupa Me encanta este personaje, tío. Es un personaje muy, muy místico, eh. Muy intrigante, tío. Las vieras del bosque. Vale. Vale, ¿ha abierto ya la barrera o qué ha hecho? ¿Qué hay que ir por aquí? ¿O nos ha dejado aquí? Ah, claro, que aquí hay otro camino que no vemos. Es lo que ha abierto ya, ha abierto como el pasaje este, ¿no? Mjern. Bring her to me. She will know why you call her. No aburís. Qué graciosos, eh. Me encantan. Vale. Tenemos para teleportarnos y todo. Eso está bien. Esto es la aldea de él, ¿no? Que está el de él. Cupa. Tu cara me suena, Cupa. Tengo justo la gracia de escopar. ¿Te permitirá conocer todos los secretos o te las vieras, Cupa? A precio de ocasión. Claro. ¿Quieres comprar un mapa? Sí, por 60 y lo lo compro. Ya está. Solo tienes un mapa. No tienes más cosas. Ah, este es de la tienda, vale. Me sonaba de tu paso por Leviatán. Han pasado muchas cosas y aquí estamos, Cupa. No es que te hayamos seguido, eh. ¿Quieres ver la mercancía? Digo, por ahí no hay tiendas. Bueno, no tenemos pasta, tío. Pero, hostia, aquí, aquí ya hay cosas, aquí hay cosas ricas, aquí, eh. Nivel de espada 5, eh. Y esto, mira, mira, mira. Claro que sube todo esto, tío, Nacho. Hostia, pero no tenemos pasta, tío. Y el bastón de rayo, tío. Bastón S3 también. Vamos al de fuego. Vamos. 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 Hostia, pero vale mucha pasta, tío. ¿Cómo se farmea el dinero aquí, tío? Vendiendo Sega se va bien, ¿no? Va bien la cosa, pero... Hostia. Lo que es experiencia y peles va de puta madre. Pero lo que es conseguir dinero en este juego, no sé, tío. Tendré que mirarlo en la guía porque... Claro, porque la... En conseguir armas en... En cofres y tal es difícil, eh. Bastante difícil, tío. Necesitamos a ESA, tío. Esta... Esta con los efectos alterado, gente. Así es, pues tendríamos que pillarla, eh. Voy a ver si puedo venderle algo, tío. Es que esta... Esta es la... Claro, esta no la voy a vender porque es la que tiene de Samurai. Pues si la quiero cambiar. Aunque no lo quiero. Pues si estamos usando ahora la maza, pero... O sea, obviamente, porque tarde o temprano total. Vamos a cambiarla, o sea que... Y tenemos la maza de bronce, que tenemos la otra que es mejor. Bastante fuego, ¿no? Que no me lo tengo que equipar luego. El arco asesino sí que lo voy a vender. Porque el que tenemos es el mejor. La degolladora, tío. ¿Quién cojones...? Espérate un segundo, que no sé yo... A ver, espérate. A ver. Equipo. No, licencias. A ver. No, este no. Este es las mazas. El acechador. Usaba dagas. Dagas. Vale. El cronomant... Este es ballestas. Vale, la segunda arma estoy refiriendo. A ver, caballero. A ver si es este. Sí, este es el que usa las hachas. Vale. Caballero usa las hachas, gente. Vale. La degolladora, por ejemplo. Vale, es que no sé cuánto tiene. A ver. Para que... Es que... No sé. Es un arma también. Como tiene ya espada, más o menos quitará lo mismo, supongo. O sea que... A ver. Para que me voy a molestar en comprarle hachas, ¿no? Si va bien con las otras, ¿no? No hace falta tenerlo para coger las demás habilidades. Una cosa es si tienes un bastón o... O un arma de mano. Ataque 54. Hostia, pero es mucho mejor, ¿eh? Pues sí, se lo voy a poner. ¿Es esta? Esta. Vale. Arte escudero. Este puede ser útil. Bombas. Vale. Todavía me faltan 35 puntitos solo, tío. No puedo ponerme bastón todavía. Bueno, pero voy a ponerme las demás, ¿vale? Voy a ponerme... Porque tengo que ir bajando para acá. ¿Veis? Ya no llego. Esta de aquí bastón, tío. He hecho ya el cálculo de lo que me falta. También no la tengo, pero me voy a pillar. Tengo Revitalia ahí. Ahí está. Y es una. Hostia, es una la tenemos que pillar también. Me faltan dos puntos. Sí. Vale, compraré es una. Vale. Equipo de VAS. Le ponemos... La degolladora. Y vamos a venderle la otra. Vale. Vale. No, espérate. Me ha salido completamente. Vale. Esna. Esna. Sí, voy a comprarle las magias, tío. Electro. Sí, hay que comprarle las magias, gente. Vale. Vámonos. Vale, me tengo que acordar. Subirle las magias. Esna que nos la tenemos pillada. Acá está en punto de licencia. Lo del bastón. Ah, este es el pueblo de... De Franke. Las Vieras. Aldea de Elt. Qué bonito, ¿eh? Vale. Esto no dice nada. Vamos para allá, a ver si hay algo, ¿no? Aldeana. El bosque no te recibe con beneplácito. Las barras rechazan a los Humes. Vuelve sobre tus pasos. Vale, vale. Tranquilita, ¿eh? Vaya paz, ¿eh? Un tesoro. Un éter. Este es el poblado oculto de las Vieras, que los extraños llaman Aldea de El. No deseamos el contacto con el exterior. Vete. Joder. Pirásticos, ¿no? Está un poco borde, ¿no? Tenemos prohibido el contacto con este... Vale, vale, vale. O sea, pasan de nosotros olímpicamente, gente. Tenemos que encontrar a Mier. Mier. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, todo lo que ponga Aldeana, pasamos de ello. Chica viera. Mier, ¿cómo es que conoces ese nombre? Yo no soy quien buscas, pero... ¿Qué es lo que tú sabes? Dime algo. Baby. Vale, por aquí. Aquí no había nada más, ¿no? Guardiana Esgrimista. Este es un lugar de reunión de guardianas. Mier no lo es. No lo encontrarás aquí. ¿Es tu propósito traer desgracia a la aldea? Si es así, prepárate a sufrir. Tranquilitas, ¿eh? Tranquilitas, guardiana jefa. ¿Qué busca un gímen en nuestra aldea? ¿Qué quieres de Mier? Vete, antes de que ocurra algo. Por tu bien y por el nuestro. Vale, tío. No somos bien recibidos, gente. Guardiana Aprendiz. Mier, una niña de inusual talento, pero incapaz de controlar su propio espíritu indomable. ¿Un aura ominoso... Ominoso se la acompaña? ¿Por qué? Aquí ni nada más, ¿no? No. ¿De tinia? Ah, vale. Esta la que había hablado con ella. Vale. ¿Se acuilar? ¿Se acuilar? ¿Se acuilar? ¿Se acuilar? ¿Tiene que estar atingido? Un segundito, eh Vale Al otro lado del puente está la morada de Jote Guía de la aldea Aunque no creo que un gilmón tenga nada que hacer allí Vale ¿Para qué vamos a dar la vuelta? Bonitas vistas Aldeana Pasando a las aldeanas Vale, es por aquí Voy a ver si aquí hubiese algo Sanador Aprendiz ¿Buscas a Amir? Suele estar al otro lado de este puente Pero si vas ahora, irás en vano Además, dudo que ella sepa siquiera quién eres Pues habrá que intentarlo Amir Muy bien Vamos a ver Seguirás a una vez. ¿No es permitido que Humes cambie en estos mercados? Nos vamos a ir, mientras que nos vemos Mjern. Si puedes encontrarla. No nos vamos a ir hasta que nos veamos. Pero dile que viene de parte de Fran. Capullo. He oído la voz de la caza. Dice que Mjern no está en la ciudad. Jote, ¿dónde ha ido? No hay que preguntar. La caza nos dice dónde ha ido. ¿O no lo puedes escuchar? No lo puedes. Tus oídos son muy fuertes de escuchar su voz, creo. Viera, quien abandona la caza, no es Viera más. Mjern, también, ha dejado su abrazo. ¿Y tú los deslizas en vez? ¿No? Es la voluntad de la ciudad. Viera siempre debe vivir con la caza. Así es la palabra verde, y así es nuestra ley. No. Nos vamos a dejar que te preocupes por mantener tus leyes. Solo nos hagan un favor y quedemos de nuestro camino. Nos vamos a encontrar nosotros mismos. A la caza me está bajo la caza. A la caza me está sobre ti. No, yo creo que me está todavía todos confeciados. Seu. Bueno, al final nos ha ayudado. ¡Hostias! ¿Cuántos años tienes? Vale. Vale. Vámonos. Mina, una magia, gente. Prisa. Vamos a daros prisa. Vamos rápido, ¿no? Si por si no, no voy a terminar ni mañana. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hola? Hostia, por aquí no es. Esto, que me estoy perdiendo. A ver. Gira, gírate, gírate, gírate. Por aquí, tío, las caderas, coño. Me iré a saltar. No. Por aquí. Vale. No es malo, Vaan. No pensamos que nos encontraríamos nada de eso. Entonces, ¿qué le dijo sobre los hombres en el barrio? Las Hena Magisite mines. Quizá es lo que se dice. Las llaman en Bancor, en el bosque de Osmón. La región toda es una colonia de la Impa de Arcadio. Hay soldados. ¿Es un problema? Vamos a ir. Vamos a ir. Ha pensado lo mismo que yo. Eso no se le preguntan a una mujer, hombre. Yo me he educado. Ahí van. No se lo pregunta, pero lo piensas. Claro, es lógico, ¿no? Vale. Frank. Quiero evitar enfrentamientos innecesarios. Haz pronto lo que tengas que hacer. Vale. Después volveremos en dirección oeste y saldremos al campo de Osmón. Las minas de Henn están al sur del campo. Vale. No se ha guardado otra vez. Ah, es que aquí te puedes teleportar. Irte a otro lado. No, bueno. 20 horas, ¿eh? De juego, ¿eh? Está bien, ¿eh? Y... Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Se han puesto corazo. No se fijan de nosotros. Esto sigue igual, ¿no? No se puede desbloquear ni nada, ¿no? Vale. Vale. Al campo de Osmón. Al sur. Claro, pero es que es al sur. Pero tengo que ir al campo de Osmón primero. A ver. Ah, sí, sí, sí. Al sur. Bueno, Yajara. Vale. Pero, ¿por dónde? Sí, todo esto está mirado. Está en la cueva esa. Que es en la cueva de Sartaniana. Conecta con todo, tío. Yajara. Que es de donde venimos. Y luego esto también lo he revisado. Hay un sitio ahí que está como... Que no está explorado. Pero sí que está explorado, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo saltar. Hay como una especie de acantilado ahí en medio, lo veis. Y probé ahí en el Chocobo y todo. A saber si saltaba, pero no saltaba. Hay como otra zona. A lo mejor hay que ir ahí. No creo. No creo. La verdad que no creo. Ah, espérate. Hay otro camino por la izquierda. Pero estaban los bichos esos, tío. Los que nos mataron. Gente. Y ya tenemos Slam. Vale, este vale 30 Y esta también hay que ponerla Para coger el poder mágico Vale Voy a ponerme un Gambit Con Penelo Es Como pongo un amigo con efectos alterados No tengo esto Bueno, aquí pone ceguera, veneno, mudez Pero no pone todo Vamos a poner A mí un estado de piedra Ceguera No, ceguera y mudez y veneno A ver, bueno, ceguera por ejemplo A mí un estado de ceguera Esna Vale Claro, es que Ahora sí que necesito Gambit, es que gente Este hay que mirarlo Sí que necesitamos Gambit Bastante Gas Por ejemplo, uno KO Necesitamos el Lázaro Aunque eso lo puedo hacer manualmente, gente Sí, el Lázaro lo puedo hacer Cuando vea uno muerto Le doy rápido al botón Y lo resucito, vale Pero En la escena Pues para no estar ahí Todo el rato Metiéndome en el menú Ah, mudez También que es importante Si no, no deja de tirar magias Vale Bueno, de momento es Ahora sí Hostia, esto ha hecho respawn Sombrero Un éter Y otro éter Vale Aquí hay otra barrera Y aquí Hay otro camino Pero aquí creo que salían los bichos esos Míralos Míralos Tío Todavía no lo he copiado Que llevo un lío Ahora mismo A ver Ah, no Coño, no lo he copiado todavía Joder Vale, pues nada Vamos a pasar de esos perritos Acabo de guardar La verdad, pero Vamos a matarlos, gente Vale Vale, meten mucho Vamos a matarlos con Con una sublimación Oh, podríamos tirar A Vamos a tirar sublimación Y ya está Sí, ya está Dame por culo, gente Podemos tirar al esper Con as A lo mejor sueltan algo interesante estos Ah, mierda No podía hacerlo ¿Cuánto me ha dado? 400 dan estos, eh 400, tío Aquí está el del fuego Vale, por aquí también está chapado Tiene gente Nada, pues no se puede pasar Ya está No se puede pasar ¿No habéis vuelto a hoja? Vámonos, dale Entonces está clarísimo Que aquí no es Por ahora Vamos a matar a esto ya que estamos aquí Vamos a usar un poquito Vamos a usar un poquito de peles Nada, al final Solo eran esos Dos enemigos Gente, los que Los más duros del lugar Porque Todos los demás son débiles Vale, justo Bien Bien A ver Va, vamos por acá, ¿no? Estaba esto por aquí Poder mágico y fuerza Poder mágico y fuerza Voy a cogerme esta para luego Si cojamos una ballesta Mira, prisa Ay, no me quedan ya, vale Ay, mira Tenemos esta aquí, gente Vale Para luego Vámonos No Vale Ah, porque no puede No, no se puede poner Dos armas a la vez Esa es la putada Claro Espérate, por aquí Espérate que me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando por el camino Que no es Ah, espérate Por aquí Claro, pero ahora Ataca con la Con la Con el bastón Simplemente Tengo que meter un gambit Entonces, ¿no? A ver Esto está desactivado Esta no tiene lázaro todavía Vale Vamos a ver Vamos a ponerle el enemigo Con Con más vitalidad máxima Con menos vitalidad Con menos vitalidad Para matarlo ya ¿O qué? No El enemigo de mayor nivel Va, tío El enemigo a la vista No es por culo, gente Que meta caña La única que tenemos potente Es esta, tío En el mismo momento La proponemos Esa No sé cuánto gasta Esa Luego tenemos hielo Mutis Morfeo Toxis Vamos a poner Morfeo Es que si al golpearlo Los despiertas O sea que Toxis, sí Vamos a poner Toxis, gente Vamos a poner Enemigo Con Literalidad máxima Por ejemplo Toxis Ya está Vamos a probar Esto A ver Que tal va Que me voy Ay, vamos a probarlo Con este ¿La ataca solo? ¿Por qué no le tiras el piro? Ah, por qué No sé No sé A lo mejor Tengo que cambiar Los gambits De lugar O algo Espérate Ah, porque Tengo puesto Este aquí ¿No? Voy a quitar Este de momento Para que solo use Por ejemplo Eso De momento Vamos a dejarlo así Creo que era por eso Vale, a ver Por donde cojones Tiramos No tengo ni idea Una desgolladora otra vez ¿Qué tío? Me la ha dado dos veces ¿En serio? Fue un poco random Esto Tío Ahora Tengo usando el piro ¿Veis? Lo que pasa es que así Te duran los PM Una pelada Necesitamos subirle Los PM Vamos para el sur Tío Tenemos que ponerle Hay que ponerle Gente De eso de que gana Es PM Por todos lados Por triunfo Por no sé qué Por no sé cuánto ¿Sabes lo que digo? Aparte del poder mágico A ver Bueno y el poder mágico También hay que subirlo No sé dónde están Los premios Esos tío Es que ya tenemos Algunos puestos Creo La zona arcano Y todo por ahí A lo mejor Los tenemos puestos ya Puede ser Vamos a coger Un poquito De poder mágico Estos que están aquí Que valen menos Claro Aquí Todo esto hay que llenarlo Cuanto más tengamos Mal daño vamos a hacer Mirad el daño que hace Hace mucho daño Tío Con la magia Tío Lo que pasa es que Claro Nos hemos recargado Las PMs A lo mejor tenemos Algún accesorio Espero que nos ayuda Vale Me acabo de comer Una trampa Vale Ya se ha puesto espejo El cabrón ¿En serio? Ah no Me están petando Los gente aquí Este no lo recuerdo yo Tan duro Aquí está yo ya Vale Basis tiene ceguera Pero como no está Penelo No lo está curando nadie Ahora sí Está el tío Con lo que mete él Matarlo ya Coño A ver Joder Tío que no paran ¿Eh? A ver No le estamos dando Una mierda Tío Me cago en la puta ¿Esto qué es tío? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Fuera 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 Que maldito Que maldito A ver Eh Ah resucita Viene para resucitar Ah que bien Lázaro resucita Con bastante vida Ah mira Ya se ha resucitado Con una cola de fénix No quiere gastarla Pero bueno Ah no le queda PMs a A Penelo sí Vale Eh Magia blanca No Vale Bien No Que veo equipo Y Me confundo A veces Eh Está para dentro Está dentro Vale Sí Para ver si quiero sacar Espérate No No Vale Vale Vamos a intentar Eh Matarlo Tío Ah es que no le damos aquí Necesito otro Tío Necesito Necesito Meter a Frano A Baltier A Baltier Así que bueno No le quedan PMs a A As tampoco No puedo tirarle magia Aunque yo tengo algunas También Espérate Tengo freno Por ejemplo Y tenemos Sombra Que pesado este tío ¿No? Mérate ya Hombre Madre mía No me mata El cabrón Es que están curándose En vez de atacar Cago en la leche Matarlo ya Coño Que le queda un toque Cabrones Pesaos Estás tonta Eh Venga Tira Lázaro Coño Claro El cambio de ahí No he hecho efecto Tío Vale ¿Por qué no atacas este tío ahora? ¿Por qué no atacas tío? ¿Qué te pasa ahora tío? ¿Qué te pasa a ti tío? Blanco del líder Atacar Enemigo a la vista tío Enemigo volador ¿Qué podemos tirar a un enemigo volador? ¿Qué podemos tirar a un enemigo volador? ¿Te podemos tirar mierda de estas? No sé Pregunto Vamos a probarlo Oye Matarlo ya Matarlo ya tío Me cago en todo No sé cuánta experiencia me ha dado tío Un colonio torcido O sea O sea Que da bonazo ¿Eh? Joder Esto es lo que digo yo Aquí quise saltar Pero no puedo saltar Pero no puedo saltar gente Entonces ¿Por dónde cojones voy tío? No hay más camino No hay más camino tío Yo no sé por dónde ir A ver si está por aquí el salto Pero es que no pone nada No veo nada ahí tío Mira miradlo aquí en la guía gente Ahí porque Yo voy a estar dando vueltas Como gilipollas Vale Dice que veo aquí unos soldados heridos En el campo de Ozmon A van a llegar Sal por el noroeste Noroeste De vuelta al campo de Ozmon A ver Tengo que llegar a Ahora dice aquí A senderos Sin sol Toma la salida del norte A los senderos sin sol Esta Claro La salida del norte Claro Si la del sur No la puedo coger Vale Sí Aquí está Y luego sal por el A senderos sin sol Y luego sal por el Noroeste Pues tenemos que ir para arriba Dirección para de la guía Es que como no te dicen nada ¿No? ¿Gente? Digo yo Ah porque aquí te dice Al sur del campo de Ozmon Tío Ya está No dice nada A peneros no le quedan Pemes tampoco va a curar Cuidado eh Vamos a matar a esto Y vamos ya A la fuga Sí porque si no Ay señor Vale Vale vámonos Va por aquí O por el otro lado Tío Va por el otro lado Lo he dicho al noroeste Va por aquí Ah vamos Vamos a esquivarlo A la gente O por el otro lado No lo he dicho No he dicho No lo he dicho O por el otro lado Ay no he dicho Y no lo he dicho Vámonos, 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 vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí, he dicho He dicho, vámonos de aquí, coño Tú, resucita o algo No tienes PM para resucitar, ¿no? Oye, ¿no tienes objetos, tío? ¿En serio? Ah, no, pero daba bastante... Claro, ahora resucita con más salud Porque como pusimos lo de cola Fenix Max No me convencía a mí la maza esta, tío Podemos tirar la magia, pero como tenemos tan pocas ahora Me parece que voy a ir a por katanas, tío Ah, va, va a pasar este, tío A ver No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Ah, con la Fenix Me voy hasta la paradera, gente Y luego bajo Menos que no sé dónde tengo ir, tío De verdad En el paso soleado Me marca, me dice aquí Nada más ya ganó, ya ganó En el paso soleado Esto es la parada de raíz Aquí no tengo que hacer nada Es aquí, tío Pero vamos a ver Por el paso soleado, me dice Bueno, llevamos ya una hora, tío Joder Quisiera llegar, tío Por lo menos al sitio Eh... Paso soleado ¿Dónde está eso? ¿Esto? Paso soleado ¿Eso es el principio? Verás a unos soldados Sin perderse heridos ¿Qué hemos pasado de ellos? Hemos pasado de ellos, gente Claro Seguramente Pues no me toquen los huevos ¿De verdad? Hemos pasado de ellos o algo, tío No sé lo que hemos hecho Ah, uy la leche Estamos aquí al lado Un poco de estar lejos Pero coño Hemos perdido mucho tiempo aquí A ver No hay mal que por bien no venga ¿No dicen eso? Hemos coge experiencia Así que Vale Uf Nada ¿Dónde están, tío? Aquí Claro Es que hemos ido Hemos pasado Es que están aquí en un lado, tío Nosotros hemos pasado por aquí Y yo Es que ni los ves ¿No? Bueno, sí que los ves, ¿no? Desde aquí Sí, tío Pero no sé Hemos pasado de ellos Saben Saben que eran unos que estaban aquí Y ya está ¿Cómo no se ha podido pasar esto? Tengo que ayudar a mi compañero Si tuviera una poción Ah A ver Objeto Poción No tengo pociones O que Ostras ¿No tengo pociones? No puede ser que no tenga pociones, gente No puedo tirársela a ese No 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 me jodas Que necesito una poción Y no puedo Espérate Que a lo mejor necesitamos una poción Y no podemos Vale No podemos, gente Claro, hay que darle la poción, tío Te dejará el Chocobo Vale, pero te deja el Chocobo Tienes que hablar con él y pedírselo Vale Vale Y hay que hacer algo con el Chocobo, gente Ir a Erial del Viento Ve pegado a la izquierda Y pasar entre las hierbas Tal y como no sé qué Como te indica aquí la imagen Erial del Viento Vale, pero el Chocobo Bueno, es una especie de misión, gente Es que no tengo Qué casualidad que no tenemos pociones, tío Qué casualidad Vale, pero aquí puedo comprar, ¿no? A ver Ah, pero ahora tengo que atravesar toda la selva, tío Qué asco Bueno, toda la selva Madre mía Aquí estoy liando No sé si me sale más rentable ir al otro lado A ver, espera, tío Sí, porque está en Yajara, tío El otro Puedes alquilar Chocobo en Yajara Nada, gente Vamos a dejar aquí, tío Sí, ahora voy a hacerlo fuera de cámara Y tal, ¿vale? Lo hago fuera de cámara Sí, pues llevamos una hora, tío Para que vamos a perder más tiempo aquí haciendo el tonto Lo hago yo fuera de cámara ahora un momento Voy a comprar pociones Y si veo que no tienen pociones Pues me voy al otro lado de Yajara Y alquilo el Chocobo desde allí, ¿vale? Ostra, cabrón, es que no te dicen nada Y ponte tú a buscar el camino, ¿sabes? Yo es que no he encontrado el camino ese No he visto ningún camino extraño A mí me creía que era ese camino que os he enseñado Que se podía saltar por ahí con el Chocobo Pero ahí no salta, no salta a ese lado Pues nada, me despido ya, gente Like favorito si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Compartir el vídeo lo que hay que decir Nos vemos mañana Saludos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!